Música Bueno señores, seguimos con todos ustedes con toda esta retransmisión de DPS Televisión que se está haciendo desde la parroquia de San Andrés Apóstol estamos aquí retransmitiendo lo que sería la Misa de Nochebuena, la Misa del Gallo acabáis de ver una representación como les estaba diciendo que se iba a producir una representación bastante larga la verdad y ahora lo que vamos a ver va a ser la Misa de Nochebuena que presidirá don Moisés Acevedo, párroco de San Andrés Música Venid, venid hermanos, Dios Padre denueva su alianza con nosotros hoy, esta noche, todos los caminos llevan a Belén ahí se desvierta la gloria de Dios que se hace pequeño para hacerse grande del Dios que se hace débil para ser fuerte del Dios que se hace alianza y amor eterno y ahora lo que vamos a ver 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 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que la gracia y del Espíritu Santo y ahora lo que vamos a ver y ahora lo que vamos a ver Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad y Dios Padre Amén Dios Padre 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 Día tras día, hoy en Belén, el Señor se entrega por el hombre. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban tierras de sombra y una luz desbrilló. Acresiste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como gozan al llegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del ofresor, el jugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madian. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado y es su nombre, maravilla del consejero, Dios guerrero. Padre perpetuo, príncipe de la paz. Para dilatar al principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por siempre, el celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Alégrese el cielo, goza la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Delante del Señor que ya llega, ya llega a reír la tierra. Requirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Hoy nos ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito. Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos. La aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para prepararse un pueblo purificado dedicado a las buenas obras. Palabra de Dios. ¡Aclamamos, Señor! ¡Aclamamos, Señor! Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió un decreto del Emperador Augusto ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer censo que se hizo siendo sirino gobernador de Sirio. Y todos iban a inscribirse cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Benén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba en Sirio. Y mientras estaba ahí, le llegó el tiempo del parto. Y vio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un becero, porque no tenía sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, no temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un becero. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Con gozo de nuevo celebramos la encarnación del Hijo de Dios, que aquí en este rincón del pueblo de Dios celebramos así de esta manera, tan significativa. no temáis, dice el ángel. Jesús no puede generar nunca en nosotros temor. Quizás en el corazón de cada uno de nosotros habrá motivos que hacen, que animan al temor. Habrán situaciones personales, familiares, de la propia vida, de la historia, incluso eclesiales, que nos pueden infundir temor. Y esa palabra viene también hoy para nosotros. No temáis. No hemos de tener miedo. Junto a la palabra, no temáis, inmediatamente dicen, os traigo una alegría. El temor se apaga cuando surgen los motivos para la alegría. El temor deja de tener importancia cuando las razones suscitan en el corazón la alegría profunda de saberlo con la certeza de la vida. La alegría. Un niño. Un niño que es el Dios invisible, hecho cercano. El lejano. El intocable. El innombrable para el pueblo de Israel que cobra rostro, nombre, forma. Jesús. Esa alegría viene también para cada uno de nosotros. Esa alegría aplaca los temores y funde vigor en el corazón de cada uno de nosotros. y no de nosotros en general, de nosotros, de los que estamos aquí en esta noche, de los que no están tan bien, incluso sin saberlo, pero de nosotros particularmente. Esa alegría viene a estar nuestra vida, nuestra historia. Jesús. Jesús. Qué bueno vivir siempre con razones para la alegría. Qué bueno tener certezas en la vida que generen alegría. Nosotros las tenemos. Jesús. Qué difícil la vida cuando no se tienen certezas. Qué difícil la vida cuando los temores nos devoran. Y cuando a la alegría le cuesta abrirse camino. Nosotros tenemos razones para la alegría. En esta noche siempre. Por muy oscura a veces y difícil que pueda parecernos nuestra existencia, nuestro caminar. Por cosas que a veces vamos descubriendo que a lo mejor se acercan hasta nosotros, que nos hacen daño o que incluso nos hacen pensar que la vida se nos escapa entre las manos como si fuera el agua. Nada de eso. No podemos ser hombres y mujeres de temor. Ningún temor. Tenemos la alegría de la vida con nosotros. Tenemos la alegría de la existencia con nosotros. Jesús el Señor. Jesús el Señor. Antes, en el auto, el pastor, en la persona de Alberto nos decía, comienza el reino de la alegría. Y es verdad. Es el reino de la alegría. Miremos el corazón de cada uno de nosotros en esta noche, lejos de sentimentalismo, con las certezas profundas de sabernos amados. Nadie mejor que el que es amado experimenta siempre el gozo de la alegría. Nosotros lo somos. De mil maneras, por muchas razones, se hace Dios presente, amante de cada uno de nosotros. Pues sintámonos con razones para vivir alegre. Ya no hay temor. Porque nos ha nacido un niño. Nos ha nacido el Salvador. El Señor. Pero, Gerardo, el Señor. En Dios. Padre todo con Dios. Creador de cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor. Que fue concedido a Catalina el f해�lle de Viriliano, de un santo. Que nació de Santa María. Agradeció por tu poder con el IVRO. Dios fue crucificado, muerto y sepultado, desvió a los infiernos, al tercer mariano resucitó de los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre todo poderoso. Dios fue crucificado, desvió a los infiernos y muertos, creó en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, para el comienzo de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que presentemos confiadamente nuestra oración. por la iglesia para que sea siempre portadora de esperanza y de luz para que lleve a los hombres una llamada a la paz y sea un camino de fe y encuentro con Dios roguemos al Señor que lo venimos Señor tengamos un recuerdo especial en esta noche por los cristianos de Tierra Santa y muy especialmente por los habitantes de Belén para que ellos que están cerca del lugar del pesebre presenten nuestras oraciones e inquietudes roguemos al Señor por todas nuestras familias para que vivamos con espíritu de fe y de alegría estas navidades roguemos al Señor por los tristes y por los pobres por aquellos que viven solos por las personas que no creen ni esperan nada de la Navidad para que Dios tiene con todo con su presencia y con su palabra roguemos al Señor te lo pedimos Señor un recuerdo especial por aquellos que en el cielo están adorando y ofreciendo su canto a Dios por nuestros difuntos que Dios les conceda una Navidad gozosa en el cielo roguemos al Señor te lo pedimos al Señor Señor Dios nuestro que te encomiende nuestras súplicas la Virgen María que mereció llevar en su seno al Dios hecho hombre Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Amén Esta tierra está atando. Gracias. 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 Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, necesidad de tus manos y sacrificio para el lavante y gloria de su nombre, para nuestro bien y el enlazo santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en esta noche santa, y por este intercambio de dores en el que nos muestras tu divina largueza, haznos partícipes de la divinidad de tu Hijo, que al asumir la naturaleza humana, nos ha unido a la tuya de modo admirable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos de estar en el cielo y en la tierra de tu gloria, oh santo en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh santo en el cielo. Santo, santo, eres en verdad Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado, tomó pano. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de Dios. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, ¿por qué no? Haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en la noche santa, en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Bernardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rato. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos fueron tus amigos a través de los tiempos, me enezcamos por tu Hijo Jesús, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y sintiéndonos familia, llamados a ser familia, digamos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro paz de cada día, perdóname nuestra fecha, como también nosotros que lo damos a lo que nos ofende. No nos dejes caer en la manifestación, y líbranos de nuestra mano. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tu eres el reino, el reino de la vida, y nos dejes caer en la vida. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os duele. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. Como hermanos, donde se hable la paz. Cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, vengan a nosotros. Cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, vengan a nosotros. Cordero de Dios, que quitarse el pecado del mundo, a él, vengan a nosotros. Este es Jesús el Señor. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a su mesa. Señor, no soy el que vive en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. A cuanto celebramos rebosantes de gozo el misterio del nacimiento de Cristo, concédenos, Señor, la gracia de vivir una vida santa y llegar así un día a la perfecta comunión con Cristo en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que sea una palabra de feliz Navidad para todos. Feliz Navidad es decir lo mismo que feliz Jesús, con lo cual que sea un feliz Jesús para todos. Amén. Y damos gracias al Señor que nos ha permitido por un año más poder celebrarla así como la hemos celebrado. Damos gracias al Señor por quienes con sus dones así lo hacen también posible. y damos al Señor que nos ayude a construir la comunidad cristiana que Él quiere, el pueblo de Dios que Él quiere, y ponernos siempre desde Dios al servicio de la humanidad que se hace visible y patente aquí en esta realidad que nos toca a nosotros vivir, que es nuestro pueblo. Demos gracias de nuevo también al Señor por tanto como nos regala día a día y que en ese niño que se nos ofrece, pequeño y débil, lo vemos todo encarnado. Ahora, vamos ahora a tener el gesto del besapié, que no sea simplemente es un gesto, sino el deseo de unir al corazón al corazón. En ese gesto del recién nacido que se lo colocan a la madre cuando nace encima, se une, las que son madres lo saben perfectamente, corazón y corazón. Pues que sea también acercarnos con el nuestro al corazón de Dios. Gracias. 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 La vida es la gloria, la vida es la presión, la vida es la gloria, la vida es la gloria. La vida es la gloria, la vida es la gloria, la vida es la gloria. La vida es la gloria, la vida es la gloria, la vida es la gloria. La vida es la gloria, la vida es la gloria, la vida es la gloria. La vida es la gloria, la vida es la gloria, la vida es la gloria. La vida es la gloria, la vida es la gloria, la vida es la gloria. La vida es la gloria, la vida es la gloria, la vida es la gloria. La vida es la gloria, la vida es la gloria. La vida es la gloria, la vida es la gloria, la vida es la gloria. La gloria es la gloria, la vida es la gloria. La gloria es la gloria, la gloria es la gloria. La gloria es la gloria, la gloria es la gloria. La gloria es la gloria. ¡Gracias! 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 Que pasen todo, buena noche En el nombre del Señor pueden ir en paz Demos gracias a Dios Señores, gracias a todos los espectadores de DPS Televisión Que nos han acompañado en esta retransmisión Ha sido una retransmisión muy, muy larga Ha sido una primera parte bastante larga En la que surgía una representación En este Belén semiviviente, vamos a decirlo así Porque aparecían ángeles y los pastores Entrando entre esa cabina que estáis viendo Y luego también veis esa escena de los pastores Que van pasando por este pasadizo Y bueno, a continuación lo que está pasando aquí En esta fiesta de Navidad Es que es una retransmisión muy, muy especial La parte de que también se ha producido la misa Pues entonces, pues ha sido una retransmisión muy larga De casi dos horas o poco más Y en nombre de todos los que trabajamos en DPS Televisión Les deseamos una muy feliz Navidad Les esperamos este sábado con la retransmisión De los Dondes de Santa Claus en la Casa de la Cultura Eso sí, en Punta Llana Gracias a todos y ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!